Saludos, bienvenidos a esta transmisión en directo de esta subrevista de medicina y salud pública. Estamos hoy desde el Departamento de Salud a la espera de una conferencia de prensa que estaremos transmitiendo en directo para beneficio del público en Puerto Rico y también de todos nuestros seguidores en las plataformas de la revista de medicina y salud pública, donde la gobernadora de Puerto Rico, la licenciada Wanda Vázquez Garcet, estará acompañada junto al Task Force que trabaja sobre el tema del COVID-19 y el coronavirus en Puerto Rico y se estarán dando los detalles más recientes. Primero sobre las pruebas, resultados y algunos de unas 11 personas que ya se le tomaron muestras, se envió a Estados Unidos para ese proceso y también sobre las medidas de prevención que se toman a nivel local, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado. Luego de conocerse, pues no solamente el que se ha convertido en una pandemia, el asunto del nuevo coronavirus, sino también el hecho de que en Puerto Rico hubo un ciudadano panameño, de hecho un médico, que asistió a una actividad multitudinaria muy conocida en Puerto Rico para el Congreso Nacional de la Salsa, así que estuvo en varias actividades multitudinarias. Al regresar a su país, fue diagnosticado positivamente con el coronavirus, por lo que se presume que ciertamente puede haber personas infectadas que participaron en ese proceso. El gobierno ha tomado medidas en el sentido de que se ha hecho un llamado para que las personas que estuvieron cerca de este médico, así como los que estuvieron en la actividad, pues se mantengan en una cuarentena voluntaria, así que hoy se va a estar ampliando sobre medidas adicionales. Así que muy atentos a nuestro stream, donde estaremos muy en breve, a eso de las 12 del mediodía, transmitiendo la conferencia de prensa en directo desde el Departamento de Salud de Puerto Rico con nuestra gobernadora, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y todo el componente del Task Force sobre el COVID-19 y el coronavirus. Así que los esperamos. Gracias. Gracias.